Mi nombre es Maximo Fornari, yo soy coach ontológico. Yo siempre en los cursos, cuando doy este tema, siempre le pregunto a las personas de qué hacen en su trabajo. Aunque delego, aunque juego, aunque estoy atendiendo clientes, yo estoy conversando. Por lo tanto, yo le digo a la gente que a ustedes les pagan por conversar. Y como una organización es una red de conversaciones, mientras mejor converso, más efectivo voy a ser en mi trabajo. Y más efectivo también voy a ser en mi vida. Vos sabés que cuando decías esto del lenguaje, en un principio, hace ya varias décadas, se pensaba que el lenguaje servía para describir las cosas, describir el mundo. Hace unos años, se empezó a estudiar también desde la filosofía, desde la ontología del lenguaje, que el lenguaje no solo servía para describir la realidad, sino para generar una realidad diferente. Para lo que nosotros decimos, para diseñar futuro. Entonces, el lenguaje también es acción. Y estos dos tipos de lenguaje tienen dos nombres diferentes. Cuando yo describo mi realidad, ese tipo de lenguaje que describe la realidad se llama lenguaje descriptivo. Bien. ¿Sí? Yo siempre doy un ejemplo con esto que es la queja. Por lo tanto, cuando yo me quejo, no estoy cambiando nada de la realidad. Si yo digo, el tránsito está infernal, o este trabajo no me gusta, no estoy cambiando nada, ni del tránsito ni del trabajo. ¿Bien? En cambio, el lenguaje, el otro tipo de lenguaje, que es acción, se llama lenguaje generativo. Generativo es que estoy generando una realidad diferente. Esto viene desde la antología del lenguaje y este tipo de lenguaje hace que pueda diseñar el futuro que quiero. Diseñar una nueva realidad. Te voy a dar un ejemplo. Si yo encuentro a alguien que escucho, que se queja, yo sé que esa persona no está haciendo nada para cambiar la realidad. ¿Sí? Está comprometida a que la realidad siga siempre igual. Una persona que usa el otro tipo de lenguaje, el lenguaje generativo, es una persona que propone, ¿sí? Que te hace pedidos, que promete. Pero principalmente, me gustaría detallarte algunas cosas, una distinción, que son las declaraciones. Bien. ¿Sí? Cuando las declaraciones son como palabras que hacen que pueda abrir o cerrar posibilidades. Bien. Bien. Por ejemplo, cuando yo digo sí a algo, yo estoy abriendo la posibilidad para que ese algo ocurra. Otra declaración es el no. Cuando le digo no a una propuesta, o le digo no a algo, o a alguien, estoy también diciendo que eso que me está ofreciendo no lo voy a aceptar. Cuando uno dice basta, lo que está declarando ahí es que quiere dejar que una situación deje de ocurrir. O porque me hace mal, o porque no quiero, o porque no me nutre. Entonces, a veces, yo creo que es una declaración excelente para empezar a preguntarnos ¿A qué cosas estoy queriendo decir basta hoy? Otra declaración es la declaración de ignorancia. Esta declaración del no sé me abre a la posibilidad de que pueda seguir aprendiendo. Cuando uno se declara experto en algo, se cierra a aprender algo nuevo, algo más. Por eso esta declaración del no sé, esta declaración de ignorancia, es decir, no es que no sabes nada del tema. Sino es que sabes del tema, pero podés saber mucho más. Retomando, estas son las declaraciones, retomando esto que decías vos al principio de la entrevista, ¿cómo me converso y cómo converso? Me parece que es una pregunta que uno se tiene que hacer constantemente. ¿Qué me estoy conversando para hacer que las cosas no me estén saliendo? Por ejemplo, ¿qué me estoy conversando si eso que yo me converso o converso me abre o me cierra posibilidades? Muchísimas gracias, Maxi. Listo, gracias a vos, Marcel.